Tu mirada se ha apagado el brillo que tenías Se ha alejado la sonrisa que me hacía ser feliz Abandonado yo me encuentro por la esquina Estoy bebiendo cada trago Me sabe al recuerdo cuando te sentí Hoy me toca llorar, momento recordar La muerte llega y no te avisa todo, llega a su final Hoy me toca aceptar que tú ya no estás Dejo de latir su triste corazón en un hospital Miro tus fotografías y me lleno de tristeza En la noche y en el día no sales de mi cabeza Ya no te olvido, sigues presente en mi triste corazón todavía Y estuvieras a mi lado tan solo un momento, todo lo daría El tiempo que estuvimos juntos, se acabó en un segundo Ya derrumbó mi mundo Ya no puedo, no te estás en lo oscuro Mi dolor tan inmenso como el mar de profundo Sé que ya no volverás, ayer te voy a sepultar Hoy me toca llorar, momento recordar La muerte llega y no te avisa todo, llega a su final Hoy me toca aceptar que tú ya no estás Dejo de latir su triste corazón en un hospital